Canción Esta Bella Noche de la línea para las Contraltos Esta es una canción de Luis Eduardo Galeán de Venezuela Esta Bella Noche, Villancico Un, dos La, 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 ti, ti Ti, 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 re, do, la La, 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 ti, la, sol, la, la La, 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 ti, 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 re, do, la La, 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 ti, la, sol, la, la La, 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 ti, la, sol, la, la Mi fa, sol, la, ta, la, sol, fa La sol, la sol, re, sol, pa, mi Mi, 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 fi, si, la, ti, do La, 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 ti, do, do, ti Sol, 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 la, la La, 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 si, si Sol, 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 fin, fi, fa, 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 fa Sol, 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 la, 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 la. La 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 La. La 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 La. ti 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 re do la 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 ti la sol la 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 ti la sol la la y con el texto las contadas tienen básicamente la la melodía la mayor parte del tiempo hay un punto al principio dice porque ya las el texto está como enredado porque ya nacido el mes ya es como que querían decir como lo que ya ha nacido porque ya ha nacido porque ya ha nacido yo yo preferiría porque ya nació porque ya nació esta bella noche de gran alegría porque ya nació el mesías y los chiquilines cantan con dulzura porque ya nació nuestro día la familia toda estará reunida con humildad y el abrazo no faltará en todita la vecindad esta bella noche estaremos todos cantando a guinaldos para nuestro bien esta bella noche estaremos todos cantando a guinaldos para nuestro bien esta bella noche de gran alegría porque ya nació el mesías y los chiquilines cantan con dulzura porque ya nació nuestro día porque ya nació nuestro día porque ya nació nuestro día Amén.